Eres la paz, eres luz en mi camino, lo corriendo a mis sentidos, eres cada día más. Eres la paz, eres besos sin nostalgia, eres calma de mis ansias, eres cada día más. Eres la paz, pero también eres la piedad, cuando tu cuerpo se aferra a mi cuerpo para amar. Eres también el susurro en la mañana, mi furia derramada, espuma y claridad, eres la paz. Eres la paz, eres luz en mi camino, lo corriendo a mis sentidos, eres cada día más. Eres la paz, eres besos sin nostalgia, eres calma de mis ansias, eres cada día más. Eres la paz, pero también eres la guerra, cuando tu cuerpo se aferra a mi cuerpo para amar. Eres también el susurro en la mañana, mi furia derramada, espuma y claridad. Eres la paz, eres la paz, eres la paz, no, no, no. Eres la paz, eres la paz, pero también eres la guerra, cuando tu cuerpo se aferra a mi cuerpo para amar. Eres también el susurro en la mañana, mi furia derramada, espuma y claridad. Eres la paz, eres la paz, eres la paz. Eres la paz, eres la paz. Eres la paz, eres la paz. Eres la paz, eres la paz.